Un violento robo a mano armada. Tiene los detalles Matías Aguad. ¿Cómo estás Matí? Así es, aquí estamos, Caro, en la vereda de una barbería, donde ayer ingresaron dos personas con pistolas amenazando a los dos dueños que estaban trabajando y a los clientes que estaban en este local ubicado en el barrio Kennedy, en Perú, al 2200, llegando a la avenida Bulnes. Y se vivieron realmente momentos de dramatismo absoluto, porque las personas amenazaban con tirar, es decir, con disparar las armas que tenían en las manos. Finalmente no hubo que lamentar heridos graves, por suerte, si hubo robo a la peluquería. Vamos a hablar ahora con uno de los dueños. Ellos están aquí trabajando porque han tenido que pedir prestadas algunas máquinas. Están aquí tratando de levantar un poco lo que ha sido una jornada para el olvido ayer. Han hecho la denuncia en la policía y nos van a contar un poco lo que sucedió, mientras vemos las imágenes que realmente son increíbles. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, gracias a Dios. ¿Hoy mejor que ayer? Sí, la verdad que sí, porque hicimos como un borrón y cuenta nueva, ante una jornada, un día bastante largo, una jornada bastante complicada que tuvimos ayer, tras el robo, tras las cosas que nos pasaron, digamos, durante el día. ¿Cómo fue ese momento en el que ingresaron estas dos personas? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Contame cómo fue ese momento. Cada uno haciendo su trabajo. Yo estaba haciendo un trabajo de tintura, él le estaba cortando el pelo. Y estos muchachos ya habían venido una noche antes, pero yo les dije que estaba cerrado. Bueno, al estar cerrado, ellos se fueron, preguntaron el precio del corte, me dijeron que iban a volver al otro día. Bueno, yo lo había visto con actitud sospechosa, yo le conté a mi socio, y mi socio me dijo de que, bueno, de que no había que tener tanto drama, que veamos, que sí estemos atentos y nada más. Yo capaz que me perseguí por decir así, por dar ese término, al decir, bueno, sí, se me hace que en uno de estos días nos termine robando. Ellos ingresaron al otro día, que fue el día de ayer a las 12 y 40, se quedaron un rato, preguntaron, me saludaron todo bien, y ahí me dijeron de que cuánto tiempo teníamos cada uno. Yo le dije que yo tenía para 40 minutos una hora, y mi socio le dijo lo mismo. Y me dicen, bueno, amigo, ya vuelvo más tarde, y cuando se estaba yendo uno, la abre la puerta, se fija que no haya nadie, y cuando sale para afuera no había nadie, y sacó el arma, digamos, sacó el arma, la remontó y me la puso en la cabeza. Cuando me puso el arma en la cabeza, el otro ladrón, digamos, se activó, y se le puso el arma en la cabeza a mi socio, y bueno, y ahí ya empezó toda la cosa. Yo me hice para atrás, me dijo, hacete para atrás, levanta las manos, quédate quieto. Y bueno, uno de los chicos que yo le estaba atendiendo, estaba sentado, y tenía el teléfono en la mano, y le quiere sacar el teléfono, y el chico se resiste un poco nomás, y le saca el teléfono, y cuando le saca el teléfono, le hace la mague de pegarle un culatazo. Y el chico, obviamente, hace la mague, digamos, para que no le peguen, se hace para atrás, y nos mandan a... ¿El cliente? Claro, el cliente. Nos vamos todos para el fondo, nos dicen, vayan todos para atrás, todos para el fondo, porque no quiero que ninguno haga nada, y el primero que haga algo, cuando está en determinación, le vamos a pegar un cuete y algo, es lo que ellos decían. Y nosotros, bueno, nos hicimos para atrás, obviamente, del susto, estábamos por atender a un menor también de 11, 12 años, que la verdad, es una imagen fuerte para él, porque cuando nosotros lo estábamos haciendo para atrás, lo agarran al menor del cuello y lo apuntan con el arma en la espalda, y lo hacen para atrás, y lo empujan. Y dicen que ese inquieto, el primero que se mueva, le pegamos. Y ahí, bueno, agarraron mi mochila, estaban los teléfonos, porque como nosotros estábamos trabajando, nosotros sumamente con los teléfonos, estábamos prácticamente en la mano, al alcance, digamos, para poder comunicarnos con los clientes. Y al estar los teléfonos en la mano, obviamente, estaban todos los teléfonos, por decirles, desprogramados, y sacaron cuatro teléfonos celulares, sacaron el celular al menor, a mi cliente que le estaba atiniendo, a mi socio y a mí. Y bueno, empezaron, me agarró la mochila y empezaron a cargar las cosas. O sea, sacaron dos máquinas de cortar el pelo, dos afeitadoras, y... O sea, cuatro máquinas en total. Claro, cuatro máquinas en total. Y bueno, y ahí... ¿Y celulares también, no? Celulares, cuatro teléfonos celulares. ¿La Playstation? La Playstation también, una Playstation 3, y bueno, y tres joystick. Y de ahí, bueno, la mochila ya tenía mis pertenencias, obviamente, tenía... Y bueno, y de ahí empezaron a sacar las cosas, le sacaron la billetera a mi socio, la billetera a un cliente, la billetera de uno de los clientes tenía un valor aproximadamente de 3.000 pesos adentro de la billetera. Mi socio también tenía un valor estimado casi lo mismo. Y tenía todos los papeles y documentación de él, todos los papeles del auto que él tiene. Tremendo. O sea, que le robaron casi todas las pertenencias. Claro, todas las pertenencias de nosotros nos robaron. Y sin embargo, hoy están acá, se los ve de pie, ¿qué pasó entre ese robo y esta mañana? Pasaron 24 horas, ustedes hicieron denuncia. Sé que también los clientes se acercaron a ayudarlos. Sí, la verdad que sí, agradecidamente con los clientes que tenemos, porque se acercaron a saludarnos, bueno, obviamente a darnos su apoyo, a ayudarnos. Hace rato contaron una anécdota yo de que en lo que nosotros estábamos renegando en la ida y venida, se acercaron dos clientes con una máquina de cortar el pelo. ¿Hace que hoy ustedes están cortando gracias a eso? No, no la recibimos porque obviamente nosotros fuimos inteligentes en su momento, en el momento de cada vez que íbamos invirtiendo, de decir, déjame una máquina en el respaldo o por si se rompe o por si nos roba. Entonces, gracias a Dios también estamos con eso, digamos. Obviamente otras máquinas no tenemos, la máquina, digamos, que es la máquina grande con la que más se necesita, gracias a Dios la tenemos que es la principal, digamos. Y bueno, además sí tenemos máquinas prestadas de peluqueros amigos, que también agradecido también con la gente que está en el rubro. Y bueno, después sí hicimos la... El señor de la policía, de la justicia, hicieron denuncias. ¿Qué pasó con eso? Porque sé que vino una persona para decirles que si entregaban cierta cantidad de dinero, les devolvían lo robado. Sí, la verdad que el estimado de dinero no era algo conveniente para nosotros porque era bastante plata, digamos. O sea, ayer a la tarde vino alguien a decirles que le iban a devolver lo que le dio a robar. Claro, un intermediario a decirle que un conocido, tanto de las dos partes, que nos averiguó, nos hizo un favor, porque nosotros también nos movimos por otra parte para averiguar dónde estaban las cosas. Obviamente como hace cualquier persona cada vez que lo roba. Y justo, bueno, él nos dijo más o menos cuánto era el aproximado que nos pedían. ¿Cuánto era? Y entre 70 mil y 80 mil pesos para recuperar todas las cosas. Para que nos den todo. Todo. Plata, nos den documentación, teléfono, todo. ¿A cambio de que ustedes nos hagan la denuncia? A cambio de que nosotros nos hagamos la denuncia. Todo esto nosotros habíamos llamado a la policía por el accionar de la policía porque yo los saqué corriendo a los... a los ladrones, digamos, yo los saqué corriendo. A ver, vamos a detener los dos segundos porque justo está llegando ahí un vendedor por la cuadra. Se nos va a complicar hablar. Si quieren vamos pasando a la peluquería unos segundos más. Ahí les pedimos a justo un vendedor que viene por la calle y va a hacer silencio. Bueno, sí. Y me decías que entonces les ofrecieron 70 mil pesos a cambio de que les devuelvan... De que nos devuelvan las cosas, exactamente. Tremendo. Tremendo. La verdad que sí, es un monto bastante lejos de los capas que de nuestro alcance en la actualidad, digamos. Porque nosotros vivimos el día a día, trabajamos el día a día. ¿Hace cuánto que están acá? Ya vamos a cumplir un año el 3 de enero. El 3 de enero vamos a cumplir un año, ya llevamos 11 meses. ¿Y hoy cómo están anímicamente? Y la verdad que dentro de todo dolido, porque para ellos capaz que una máquina corta el pelo, un teléfono o esas cosas, ellos lo ven como que si nosotros nos hubiesen regalado. Y la verdad que la realidad así no nos regala nada, son sacrificios de nosotros. Venimos a trabajar el día a día y bueno, como hoy están viendo, peluquería llena. Gracias a Dios a nuestros clientes también. Estamos bien anímicamente dentro de todo, con los ánimos levantados. Porque si nosotros nos bajamos, nos bajonamos, algo de eso, algo sabio que no vamos a poder progresar. Y bueno, con el tema de la policía que me preguntaste hace rato, la verdad que agradecido con la gente de la comisaría 12. Un rápido accionar también de la fiscalía y de todos los cuerpos policiales que estuvieron esperando a que nosotros hagamos la dicha denuncia para poder llevar a cabo, digamos, lo que se necesita para recuperar las cosas. ¿Todavía no se ha identificado quiénes son? ¿No han recuperado nada? Sí, le sabemos los nombres, a uno le sabemos los nombres, sabemos dónde vive. Y bueno, eso sí es lo que nos llegó, digamos, el dato de esa persona, de uno de los ladrones. ¿Creen que el robo se produjo por algo en particular? Si es que los conocían, sabían que les iba bien. Seguramente que sí, porque la verdad que la peluquería viene llamando mucho la atención en estos últimos tiempos. Mucha gente, gracias a Dios, nos conoce, sabe de dónde somos, siempre buena atención hacia la gente. Tal vez mucho de boca en boca, digamos, como se le llama, para que nosotros podamos tener más gente y más gente y cada vez se va sumando. Tengo gente, digamos, de donde viven ellos, que se cortan el pelo acá, pero uno nunca sabe, digamos, obviamente, qué puede llegar a pasar. Y bueno, si es que en algún momento, como lo dicen algunos de nuestros clientes, amigos y eso, capaz que nos han entregado algo de esas cosas. Capaz que no es tan probable como eso, pero capaz que vieron también de que la peluquería llamaba la atención y que, bueno, veían que trabajaba bien y pensaban en buscar buena recaudación de acá. Jesús, muchas gracias. No, a ustedes. El testimonio, entonces, de uno de los dueños de esta barbería, que ayer fue robada, se han llevado de este lugar a través de amenazas con pistolas, apuntando incluso a menores, según acaba de contar. Sí. Cuatro máquinas, una PlayStation, cuatro celulares y pertenencias. Sí. Una billetera con 3.000 pesos, documentos y demás. Más allá de eso, a pesar de eso, la peluquería, la barbería acá sigue abierta, está con clientes que se han acercado a solidarizarse, a ofrecerles productos, a ofrecerles instrumentos para que sigan trabajando. Están hace poco menos de un año. Esta curiosidad también, ¿no?, de que por la tarde de ayer se acercó una persona a decirles que si entregaban 70.000 pesos iban a recuperar los que les habían robado al mediodía. Sí, eso llamó mucho la atención. Decidieron no hacerlo. Sí. La verdad que cuando él contaba y... Se fueron con la denuncia policial y ahora esperan novedades. Sí. Claro, cuando él contaba y daba su testimonio, es llamativo esto, ¿no?, de que alguien se haya acercado a la tarde a ofrecer este intercambio. Y por otro lado, también le quería preguntar, no sé si lo tenés por ahí cerca, a Valentín. Sí. ¿Cuál es la situación en la zona? Tengo entendido que eso es barrio Kennedy, ¿no?, con respecto a la seguridad, a la presencia policial, no sé si dijo, pero creo que no, si ya habían tenido algún otro intento de robo, ellos están muy poquito, hace muy poquito ahí en la zona. A ver, les vamos a preguntar, ¿cómo está la zona en general? Ustedes están hace un año, ¿les había pasado algo parecido? ¿Les pasa también a los vecinos o no? La verdad que ante la zona bastante tranquila, bastante linda, una zona comercial, lo que es la parte de Bulnes. No, gracias a Dios, ha sido, bueno, no, gracias a Dios, hubo una desgracia que fue el primer robo únicamente, pero ante los vecinos, sí, por lo que nos contaban, sí era bastante, digamos, picante, por decirlo así, a la zona. Sobre todo de noche, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo de noche. Sí, de noche, sí, un poquitito, digamos, desolado, pero bueno, policías hay, a veces de noche, y bueno, dentro de todo, digamos, tranquilita la zona. Bien, perfecto, está bien entonces la información. Hablábamos con un vecino recién y nos decía que a partir de las 7, o sea, cuando se va la luz, aquí los vecinos no salen, como lamentablemente viene sucediendo ya hace varios baños en distintas zonas de la provincia y que quizás por eso no se registran tantos hechos, pero que sí, sobre todo estas calles que son bastante extensas, me refiero, por ejemplo, hasta la calle Perú, van a ver ahora, que llega hasta la avenida Bulnes, cuando uno ingresa desde Bulnes por Perú, son calles extensas, quizás, que sí tienen luz, pero bueno, son un poco desoladas, sobre todo a la noche, y las personas que toman colectivos, recién nos decía un vecino, sobre todo adultos mayores y mujeres, son los que por ahí más temor tienen a salir a circular por esta zona. Bueno, Mati, claro, una conducta que se va haciendo cada vez más habitual, ¿no?, esto de evitar salir en ciertos horarios, porque bueno, el riesgo está, está latente, ¿no?, ante hechos de inseguridad de este tipo. Pensemos que a los chicos les robaron al mediodía, ¿no? Esto fue dos y media del mediodía, si no me equivoco. Hace 24 horas, prácticamente, ¿no?, fue a las doce y media del mediodía. Exactamente, exactamente. Bueno, Matías, muchísimas gracias, ¿eh? Excelente trabajo, como siempre, gracias, Mati. Bueno, ahí les estábamos mostrando esta situación, lamentable, afortunadamente los chicos volvieron a trabajar, hay solidaridad entre los vecinos, algunos les prestaron algunas herramientas para que puedan volver a abrir su peluquería, su fuente de trabajo, lógicamente, y bueno, se está trabajando, ¿no?, en encontrar a estas personas, ellos dicen que los tienen identificados, que saben dónde viven, que saben quiénes son, pero bueno, hay que pasar por estos ratos feos, peligrosos, y agradecer, como siempre decimos, ante este tipo de situaciones que no terminen, ¿no?, con desenlaces fatales, lamentablemente. Cambiamos de tema, vamos a ver cómo va a estar el día hoy, creo que tenemos para mostrar, acá está, la placa del tiempo. Cambiamos de tema, vamos a ver cómo va a estar el día, vamos a ver cómo va a estar el día, vamos a ver cómo va a estar el día, vamos a ver, 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 vamos